Porque para no entorpecer el trabajo que desde esta comisión estamos pensando y estamos trabajando como planteamiento en busca de la solución de esas problemáticas. Tenemos varios rules, tal como tú lo acabas de mencionar, en lo que tenemos el principal y el suplente afectados y perseguidos. Y por eso nosotros hemos llamado esto como un bolso al Parlamento Nacional. Ha sido bien delineada la estrategia del gobierno de Maduro en la persecución a los parlamentarios. Ha sido muy bien delineada cuando pretenden dejar al Parlamento Nacional sin foro. Repito, lo que hemos denominado y denunciado como un golpe continuado al Parlamento Nacional. ¿Qué hacer? Nosotros estamos trabajando y hoy vamos a conversar y a discutir en esta comisión sobre modificación, reglamento interior y de debate sobre una propuesta del Parlamento virtual. Porque los venezolanos eligieron un Parlamento para que los represente. Gracias.